No tengo que ponerme. Quiero ropa nueva. ¡Yo no quiero cocinar! Es hora de que cocinen para mí. ¿Cuánto falta para llegar? Yo ya no quiero caminar más. En mayo, mamá hace el berrinche y el santa la consciente. Por cada 30 dólares de compras en productos participantes, entras en el sorteo de 15 motos. Mil dólares para renovar tu closet. Son 10 ganadoras. 50 órdenes de compra de 100 dólares cada una y miles de premios instantáneos. Con los berrinches de mamá, Supermercado Santa María, Sí que rinde.